A esta hora llegan los de la secundaria técnica 146, David Alfaro Siqueiros. A esta hora llegan los de la secundaria. Nos dieron una hojita de lo que no se puede adentro, no se puede teléfonos, no se puede nada electrónico, nada, nada, nada Maris. Esto es lo que se puede y no se puede. Desgraciadamente no vamos a poder hacer ni un video piratita, si está muy restringido el acceso de cámaras, video electrónico, bueno hasta USBs. Memorias USBs no dejan pasar, ni teléfono. O sea que tendremos que hacer nuestro video al salir y les platicaremos. Adiós. A esta hora llegan los de la secundaria técnica 146, David Alfaro Siqueiros. Tenemos mucho niño, mucho, 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 mucho niño. Así es que ya saben, tiene que venir temprano. Saludos desde Aksanra, en Nueva Delhi. Ese es un templo hinduista. Ahí se alcanza a ver, perdón por tomarlo hasta acá, pero no dejan entrar cámaras ni ningún dispositivo electrónico. Acá estamos arriba del metro, no te dejan entrar con cámara, entonces por eso no tenemos ninguna imagen mucho más cerca. Ahí les pondremos una imagen de interés, vamos a ver en algún otro lugar. Está impresionante, fue hecho en el 2005 por más de 7000 artesanos. Tiene muchísimo detalle, por lo tanto es todo de mármol, o sea nos encantó. Fue algo muy, muy, muy padre. También está enorme, está gigantesco. Hay unas reliquias de ahí de un santo, de unas enseñanzas y todo, ahí les dejaremos la descripción exactamente de nombre. Pero vale mucho la pena venir y sobre todo vengan temprano. Ese es el mejor tipo. Vengan temprano, no cobran y antes de pasar rejen sus cosas, su maledita en la sección de equipaje. Para que, no les cubran tampoco, pero para que no tengan que ir más adelante y regresarse. No pueden pasar nada, ni celulares, ni laptops, nada electrónico, ni una USB, hasta USBs te quitan. Hay detectores de metales, hay mucha security, entonces todo. Sí, eso nos ha sorprendido del Nueva Delhi, hay muchísima seguridad. Aquí en la estación de metro, en todas las estaciones hay detectores de metal, hemos separado hombres y mujeres. Pasan las paletas por un detector, también te pasan a ti un detector. O sea, sí, hay muchísima seguridad aquí en Nueva Delhi. También para pasar a los templos, pasas por detectores de metales. Hombres y mujeres igual separados, entonces sí, hemos notado que hay mucha seguridad. Hay policías, hay militares. Si alguien sabe por qué, díganos. Entonces, sí nos está haciendo demasiado frecuente y encontrarnos policías por todos lados. En la estación de tren, también en el aeropuerto hay detectores, en todos lados hay detectores de metal. Y Akshardam está literal al lado de la estación de metro. Aquí seguía nuestro metro que llevamos de regreso y está prácticamente al lado. Entonces es muy fácil llegar de la línea azul, la estación Akshardam y caminan nada. Nos llevaron nosotros en bici, en bicitaxi, pero la verdad es que es muy poco lo que pensábamos que estaba más lejos de la entrada. Y no, está al lado de la estación de metro, es muy sencillo. Y bueno, y hay un tip también, que va a darles otro tip. Como turistas podemos comprar esta tarjeta. Ah, sí. Que es válida por un día y cuesta 150 rupias. Todos los viajes que quieran hacer por un día con esta tarjetita la pueden... Y al final, se quedó un depósito, que al final me parece que te lo regresan. Sí, se regresa la tarjeta y te regresan el depósito. Entonces vale mucho la pena porque es por un día y es viajes ilimitados. Síganos, suscríbanse y tendremos videos nuevos cada semana. Cuéntanos, nos vemos. Bye. Y esta cápsula es de una zona donde está fuera de Blue Garden. Y este es un puente. Y no la hizo pasar.